¿Cómo está? Dice el pasaje de hoy, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién tiene el corazón limpio? ¿Quién puede entrar a la presencia de Dios? El de corazón limpio, dice el versículo. Ahora, ¿cómo se puede tener el corazón limpio? Si nuestros pecados manchan nuestra vida, solamente con la obra de Cristo en la cruz. Porque dice Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vos y yo podemos tener el corazón limpio, podemos tener un corazón puro, si recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Te espero este viernes y este sábado, en Palermo, en el Festival Palau, para compartir con vos momentos hermosos a partir de las 7 de la tarde. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.